¿Qué onda perro? ¿No tenés un chía para dar? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para el que no me conoce, soy Ayrton. Y el tema de la charla de hoy es cuando no chía. Vamos a hablar un poquito de rentabilidad, ahora que ya sabemos el precio. Y vamos a ver algunas herramientas para hacer este cálculo. Últimamente hay muchísimo hype por esta moneda. Por favor, confirmenme si soy el único virgen que soñó que ganaba un chía. Porque realmente lo soñé. O sea, a ese nivel llegamos. Sin más chachera, vamos al video. Bueno amigos, vamos a arrancar con este análisis. Si nos dirigimos a chiaexplorer.com, que es una página que si bien no pertenece a Chia, sí está bancada por los desarrolladores. Podemos ver que el espacio actual de la red es de 2.91 exabytes. La cantidad total de billeteras es de 71.700. Y el precio actual de Chia es de 1.349 dólares. Esto yo lo estoy viendo el 8 de mayo de 2021. Como no nos queremos quedar con estos datos, vamos a ver. Primero el precio en Coinbase nos da 118.000 pesos argentinos. Vemos el precio también en Gate.io, nos marca 1.295. Y por las dudas también lo verificamos en OKEX, que nos marca 1.310. Entonces podemos ver que este precio es bastante aproximado. Acá nos dice que ganaríamos 0.0031 Chia por Titibite. Lo que vamos a hacer es ir a la página Chia Calculator. Y vamos a hacer el cálculo lo más específico posible. En la parte donde dice Número de plots, déjenlo como está. Porque lo vamos a sobreescribir en las opciones avanzadas. Apretamos donde dice avanzado y lo primero que nos aparece es espacio inicial de plots. Lo que voy a hacer es ir a mi disco donde tengo guardados los plots y fijarme cuál es el espacio usado. En este caso son 7.94 terabytes. Voy a Google, escribo terabyte o tebibytes, le pongo 7.94 es igual a 7.22 tebibytes. Lo pasamos a Chia Calculator, le ponemos 7.22 tebibytes y le damos a Enter. El paso siguiente es la velocidad de ploteado. Yo personalmente hago algo así de 3 plots al día. Si dijimos que cada plot pesa 101.4 gbbytes, lo multiplicamos por 3 y nos da 304.2. Metemos el 304.2 y le damos a Enter. Vemos que el gráfico cambió. Acá donde dice tamaño total de plots, le tenemos que meter el tamaño total del disco. O de los discos que tengamos designados para parmear. En mi caso tengo 2 discos en RAID 0 de 12 teras. Lo que me tendría que dar 24 teras, pero por el formato NTFS o por alguna razón que desconozco, me da solamente 21.8 teras. Volvemos a la conversión, 21.8 teras son 19.82 tebibytes y le ponemos 19.82 y le damos a Enter. Vemos que el gráfico cambió nuevamente. Un poco más abajo, donde dice tamaño inicial de la red, volvemos a Chia Explorer y vemos que era 2.91 exabytes. Así que lo ponemos en Chia Calculator 2.91 y le damos a Enter. En el crecimiento de la red está predeterminado un 15% semanal, pero en realidad es muchísimo más. Yo le voy a poner un 10% diario y le doy a Enter. Lo siguiente que dice abajo es días de crecimiento exponencial, días de estabilización y crecimiento diario estabilizado. Si sabemos estos valores, los ponemos y si no le damos donde dice Unbounded Growth. Para saber más o menos lo que fue mi inversión, voy a hacer el siguiente cálculo. Si yo me voy a mi cuenta de Mercado Libre, veo que 2 discos de 12 teras me salieron exactamente 95.640 pesos argentinos. A esto yo le voy a sumar el gasto del SSD, lo cual me da un total de 149.168 pesos argentinos. Ahora, la página me los piden dólares. Acá en Argentina vamos a ir a la página ambito.com y a donde dice Bloom vamos a hacer un promedio. 145 más 151 dividido 2 nos da 148. Si dijimos que la inversión era de 149.000 pesos dividido 148 nos da algo así como 1.007 dólares con 89. Entonces, sabiendo que mi inversión fue de 1.007 dólares, vamos a analizar el gráfico. En Time Frame lo dejamos en 6 meses y en fecha de inicio le ponemos hoy. Hoy es 8 de mayo. Si le prestamos atención a lo verde, vemos que el crecimiento de la red cada día aumenta muchísimo más. Si le prestamos atención a lo naranja, vemos que el tamaño de nuestros plots también aumenta conforme avanza el tiempo hasta que se estanca en 19.82, que es mi capacidad máxima. La letra violeta nos indica cuánto poseemos nosotros en espacio de la red total. Vemos cómo disminuye conforme avanza el tiempo. La letra rosa y lo más importante son nuestras ganancias diarias. Empezaría en 32 dólares con 80, pero rápidamente estaría bajando. Si nos vamos al 8 de junio, incluso ploteando y todavía no habiendo terminado espacio total, estaría ganando 3.62 dólares por día. La cantidad total ganada hasta ahora es de 444 dólares, lo cual no alcanza ni al 50% de mi inversión. Lo que nos da a entender que hayamos perdido tanta ganancia en tan poco tiempo y ni siquiera llegamos al tamaño de plots máximo, el problema acá es el crecimiento de la red. Si yo donde dice crecimiento de la red lo pongo en 6.41 diario, que es lo que me marca el Chia Explorer, lo pasamos a Chia Calculator, nos va a marcar que el 8 de junio, en vez de 400 y pico, tendríamos 638 dólares. Y conforme avanza el tiempo, tampoco llegaría a cubrir los mil dólares de inversión que puse. ¿Ustedes hacen el cálculo con sus componentes? ¿Lo que gastaron y lo que van a tardar en plotear en realidad no los convence? No se preocupen, ya va a venir otra moneda, otra cosa en la que invertir, otra oportunidad para ganar. Chia no es el mundo de criptomonedas, hay 348 mil más. Además, como dice mi remera, ponedle pausa y léelo. Vamos que de todo se aprende. Bien amigos, ahora que ya sabemos más o menos hacer un cálculo sobre rentabilidad, nos tenemos que hacer un par de preguntas a nosotros mismos. ¿Conviene seguir invirtiendo en Chia? ¿O si todavía no invertimos, meternos? Hace poquito, Bram Cohen, creo que se pronuncia así, que es el CEO de Chia y el creador, mencionó que al paso que está creciendo la red, en poquito tiempo va a dejar de ser rentable invertir plata en almacenamiento solo para ganar Chia. O sea, básicamente ni ellos esperaron que esta moneda la rompa de la manera que la rompió. Dicho sea de paso, también dijo que este 17 de mayo van a alargar el famoso Pulling Protocol que nos va a permitir hacer ese cambio de Pulse directamente desde el cliente. Si nos fijamos en su Twitter, él también recomienda que por ahora no den sus llaves públicas a Pulse que en realidad no conocen, dígase Hpool, Upool o Chinapool. Yo personalmente recomiendo exactamente lo mismo. La realidad es que en mi opinión, cuando estas personas se den cuenta de que la gente se está empezando a ir de la Pool para empezar a plotear para el nuevo protocolo, van a agarrar lo que tengan y se van a ir. Y en realidad no hay ningún contrato explícito que diga que te tienen que pagar tal monto. O sea, que ellos se quedan con tus Chia directamente tampoco es ilegal. Entonces más vale pensar en vez de lamentar. Ah, antes que me olvide amigos, Bram Cohen también sacó un comunicado en Twitter diciendo cuál es el verdadero crecimiento de la red. Cuando hice el cálculo de rentabilidad es mucho más. Les sugiero que lo modifiquen. Me gustaría saber lo que piensan ustedes acerca del tema de la Pool. Si se quieren quedar en Hpool, si le apostarían unas monedas, si se quieren pasar a Upool o directamente si van a esperar hasta el 17 de mayo. No hay mejor forma de analizar el mercado que viendo exactamente lo que piensa la gente. Por favor escríbanlo en los comentarios. No olviden que abajo les dejo un link de Telegram donde ya somos más de 2.200 personas que estamos tratando todo el tema de Chia y las criptomonedas en general. También si tenés Discord te dejo el link de Discord para que te metas y de vez en cuando metemos una charlita a ver qué opina cada uno. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Te mando un gran abrazo. Hasta la próxima. Chau! 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 Gracias por ver el video.